En el municipio de Entre Ríos, al norte del departamento, la empresa Conceagro ha logrado vincular a más personas gracias a la asistencia técnica en lechería y a un acompañamiento comercial más focalizado. Promovemos el empleo desde la profesionalización de nuestro ejercicio comercial, la asistencia técnica especializada que le damos a nuestros clientes y la mejora en los procesos internos de la compañía. Creemos en el empleo y las personas del norte de Antioquia porque son personas con calidad humana y esa es la base fundamental para poder generar equipos de trabajo. Gracias por ver el video.